Ok, entonces, modelo Heckscher un intercambio. Primero vamos a tener que dibujar las curvas, porque van a ser tres de oferta relativa. Ok, entonces, modelo Heckscher un intercambio. Libre intercambio, comercio internacional. Ok, entonces, vamos con ciertas relativas. OR, OR asterisco, y OR sobre barra, que va a ser OR mundial. Ok, vamos a empezar con un ejemplo, pero primero, suponemos, suponemos, que la demanda, demanda relativa mundial, mundial, DR sobre barra, es una recta, es una recta, con pendiente negativa. No nos vamos a meter mucho en la estructura de las preferencias. Vamos a hacer supuestos acerca de las preferencias, que son idénticas para todos y homotéticas. Y eso lo voy a escribir después. Pero hasta ahí, no nos vamos a meter en gran detalle en las preferencias de las personas. Ok, ejemplo 1A. Ejemplo 1A. India, India, tiene más trabajo, más trabajo, por hectárea, por hectárea, por hectárea, que Rusia, y Rusia, le voy a poner un asterisco. Ok, grafica, oferta relativa de la India. Ok, este, grafica, oferta relativa, relativa, India, oferta relativa rusa, y oferta relativa, oferta relativa rusa, y oferta relativa mundial, oferta relativa mundial. Ok, entonces, OR, OR, este disco, OR, sobre barra. Ok, entonces, primero, 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 vemos en dónde, en dónde, están ubicadas, ubicadas, OR, OR asterisco, y OR mundial. Primero, la ubicación. Ok, entonces, India tiene más trabajo, por hectárea, que Rusia. Entonces, lo primero que voy a poner aquí es, trabajo, tierra. L sobre T, de India, y luego, L asterisco, sobre T asterisco. Lo que está a la izquierda es, trabajo por hectárea, en la India. Lo que está a la derecha es, trabajo por hectárea, en Rusia. ¿Para dónde va el cocodrilo? Ok, ¿dónde? ¿Para dónde se va el cocodrilo? ¿Cuál es la relación entre las dos fracciones aquí? Dale, por favor, este, Yair, escoge una persona. Carlos. Carlos. Sí. Lo hace a la izquierda, a la pared. Sí, entonces, pues, es mayor. L sobre T, es mayor a L asterisco, sobre T asterisco. Y esto es para cualquier precio relativo. Ok, entonces, lo voy a poner así. Toma, para cualquier precio relativo P sub X sobre P sub C, en libre intercambio. De hecho, ni siquiera tiene que ser libre intercambio. Es para cualquier precio relativo, esta relación va a ser cierta. Ok. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Doble flecha, porque voy a decir lo mismo. Si volteo esta relación, T sobre L y T asterisco sobre L asterisco. Ok. Entonces, ¿cuál sería la relación entre esas dos fracciones? Dale, por favor, Carlos. Escoge una persona. Michelle. Michelle. Ahora va a ser alrededor de L. Sí, T sobre L es menor a T asterisco sobre L asterisco. Y esto es para cualquier P sub X sobre P sub C. Esa es una C. Acá arriba. Y déjenme cambiar esto, porque esto también lo quiero poner al revés. P sub C sobre P sub X en libre intercambio. Ok, entonces, aquí en esas primeras dos cajitas estamos haciendo lo mismo. Ok, aquí ya no. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Voy a poner Q sub C sobre Q sub X, la producción relativa de comida en la India. Y Q sub C asterisco sobre Q sub X asterisco, la producción relativa de comida en Rusia. Ok. ¿Cuál es la relación entre esas dos cantidades relativas? Dale, por favor, Michelle. Escoge una persona. Marisa. Marisa. La producción de comida en la India es menor que la producción. Ok. A ver. Producción relativa de comida. Q sub C sobre Q sub X es menor. Es menor a Q sub C asterisco sobre Q sub X asterisco. ¿Quién no entendió la corrección? O sea, puede ser que Q sub C sea mayor a Q sub C asterisco, pero en relación a lo que se produce en textiles, es Q sub C sobre Q sub X es menor a Q sub C asterisco sobre Q sub X asterisco. Y eso va a jalar para cualquier precio, coma, para cualquier P sub C sobre Q sub X en libre intercambio. De hecho, este subíndice no tiene por qué estar ahí. No tiene por qué estar ahí. Ok. Puede ser para cualquier precio relativo. Entonces, Ceteris Paribus, finalmente, la oferta relativa de la India se encuentra, se encuentra a la, pongo esto en blanco, de la oferta relativa de Rusia o R asterisco. Lo voy a dejar en blanco por ahora, porque lo que quiero hacer, lo que quiero hacer es graficar. Ok. Entonces, ok. Ponemos, ponemos, ponemos. Ok. Entonces, para graficar. No me borro aquí. En la gráfica, en la gráfica, en la gráfica, ponemos. Ok. ¿Qué va a estar en los ejes? ¿Qué va a estar en los ejes? Es oferta relativa, es lo que quiero graficar. ¿Qué va a estar en los ejes? Dale, por favor, Marisa, escogí una persona. Doctor, ¿cree que pueda cambiar el pizarrón? Sí, sí creo. Ok. Muy bien. ¿Quién? Muy bien. Ok, Miguel. Ok, ¿qué van los ejes? Déjame volver a este rollo. De un lado va, en el eje vertical va, es sub c sobre el peso X o? Sí. ¿Y en el eje horizontal? Sub c sobre el peso X. Sí. Va a ser la producción mundial relativa, pero sí, vamos a poner esto. Entonces, en el eje vertical, eje horizontal. Este se me está muriendo, no sé qué trae, está de mal humor al marcador. Entonces, le voy a poner p sub c sobre p sub X y le voy a poner libre intercambio, aunque van a aparecer precios de autarquía ahí también. Y aquí abajito voy a poner esto, y eso va a ser igual a Q sub c sobre barra, sobre Q sub X sobre barra. Ok. Cuando me canse, voy a abreviar esta suma de producciones como eso. Ok, entonces, demanda relativa dije que va a ser una recta con pendiente negativa. Ahí está. Es demanda relativa mundial. Ok. Ahora, ahora, tenemos esta configuración. Q sub c está en el numerador, Q sub X en el denominador. Entonces, este, ¿quién fue? ¿Quién fue la persona que participó? Miguel, escogí una persona, alguien que no había tocado. Daria. Daria. Entonces, ¿cuál va a ir a la izquierda de cuál oferta relativa? O sea, de India y Rocha. Entonces, fíjate, voy a escoger cualquier precio. Cualquier precio. P sub c sobre P sub X en libre intercambio. Y voy a hacer esto aquí. Ahí está. Ok. Entonces, Q sub c sobre Q sub X es menor a Q sub c asterisco sobre Q sub X asterisco. Déjenme poner esto aquí. Entonces, aquí es... Q sub c sobre Q sub X. Esa es de la India, ok, en autarquía. Lo voy a poner autarquía. Y esta es... Q sub c asterisco sobre Q sub X asterisco en autarquía. ¿Verdad? Sí. Ok. Y esto va a pasar para cualquier precio relativo. Entonces, ¿qué curva va a estar a la izquierda de qué curva? La de India está a la izquierda de vos. Muy bien. Aquí está OR. Y a esta OR asterisco. Ok. Déjenme le llamo a esta gráfica gráfica 1A. Si esto los confunde, puedo dibujar esto aparte. Pero lo que sí quiero incluir en esta gráfica, esto no tiene que ir. Esto, lo que acabo de dibujar. Pero lo que sí tiene que ir en toda discusión del modelo Hex-Cherolín es el cruce de OR con demanda relativa mundial y el cruce de OR asterisco con demanda relativa mundial. Entonces, eso, ahí fregado, ya lo regué. Ok, entonces no, ahí voy a operar la gráfica. Déjenme borro aquí, quítenle el OUT aquí y pónganle 0, 0 y este 0. Y ya quedó acá. Ok, déjenme dibujarla aquí dentro. Eje vertical, eje horizontal, eje horizontal. Ok. U sub X sobre barra sobre Q sub C sobre barra. Y luego tengo aquí, este, P sub C sobre P sub X en libre intercambio. Tengo una demanda relativa mundial que es una recta, ok, con pendiente negativa. Y ya tengo esta configuración. Saiba, tengo OR y voy a marcar. Este punto va a ser P sub C sobre P sub X en autarquía. Ok. Y luego. En los libros que van a ver, no se marcan las cantidades relativas, porque no es muy relevante. Pero yo nada más para que no se les quita la costumbre de marcar el equilibrio completo, voy a marcar la cantidad relativa. Q sub C sobre Q sub X. Saiba. Y luego. Acá en la derechota, o sea, hagan una distancia. Den una muy buena brecha a esto. Ok. Este es OR asterisco. Y eso está tan derechito como constitución. Entonces déjame tratarlo de repararlo. Ahí está, OR asterisco. Y quiero marcar este punto del cruce. Entonces aquí está. P sub C sobre P sub X out. Y se me vienen los asteriscos. P sub C asterisco sobre P sub X asterisco en autarquía. Y aquí voy a marcar la cantidad. P sub C asterisco sobre P sub X asterisco en autarquía. Voy a incluir un detalle. Lo voy a poner en azul. Si no se ve gente en línea, si no se ve bien, díganme. Ok. ¿Dónde está la oferta relativa mundial? Primero quiero que adivinen. Y luego lo vamos a explicar. ¿Dónde está la oferta relativa mundial? Dale, por favor. Palo, nos coge una persona. Lady. Yo espero que estuviéramos a la derecha. Ok. Lady, escoge una persona. Yo creo que está en medio. Sí, está en medio. Ok. Ahorita vemos por qué. Ok. Pero sí está en medio. Ahí está. Oferta relativa aquí. Y este va a ser P sub C sobre P sub X en libre intercambio. Y este va a ser Q sub C sobre barra sobre Q sub X sobre barra. Subíndice libre intercambio. Esa es la gráfica completa. Entonces, en un examen, si quieren ubicar a la izquierda, si quieren ubicar la curva de oferta relativa de un país respecto a otro, pueden hacer este ejercicio en papel revolución. Y luego ya en limpio lo pasan acá. Esa es la gráfica 1A'. Gráfica 1A'. Ahí está. Ahí está. Ok. No sé si hay alguna pregunta acerca de las gráficas o de lo que escribí acá. La gente en línea, ¿tienen alguna pregunta? Disculpe, pero no me acuerdo a confirmar. El lector horizontal es Q sub X barra sobre Q sub C barra sobre Q sub X barra. Sí. Que sería este, Rubén. Ok. Q sub C más Q sub C asterisco sobre Q sub X más Q sub X asterisco. Es por ubicar. ¿Quién más? Manu, maestra. ¿Y las gráficas relativas están en la opción libre intercambio o las gráficas relativas? Sí. ¿Y cuál es su indicio? Esta es la autarquía. Ok. Esta es libre intercambio y esta es la autarquía. No, pero ahí está mal lo que pusimos arriba en la cejilla. Sí, está mal. Muchas gracias, Lea. ¿Corrijo eso? Q sub C sobre barra sobre Q sub X sobre barra. Ok. ¿Algún otro detalle? ¿Está en línea? ¿Algún otro detalle? Ok. Todo bien. Gracias. Ok. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. No, 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 no. No, 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 no. Una cosa. Manto. La población mundial es como la misma. Si nada más es indiana o rusa. Ok. Muy buena pregunta. Vamos a suponer que la gente de la India y la gente de Rusia son clones dentro de sus propios países y entre países. O sea, indios y rusos tienen exactamente las mismas preferencias. Eso nos va a permitir dibujar curvas de diferencia para un consumidor representativo en cada país y eso nos va a permitir no preocuparnos tanto por demanda relativa mundial. Lo más probable es que si usas Cobb Douglas, la demanda relativa no va a ser una recta, ¿verdad? Pero en este detalle no me voy a preocupar. Ok. Sí, entonces. Todos son idénticos, tienen funciones de utilidad muy bien comportaditas. Puedes nada más brincarte a esta parte y suponer que es una recta o una curva. En un examen, yo la única razón por la cual la pongo como una recta es porque para mí es más fácil graficar. Si es una curva se me hace más difícil a mí. Pues sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Le voy a seguir entonces. Entonces, ok. Ya tenemos eso. Entonces, ahora sí el paréntesis. Paréntesis. ¿Por qué colocamos, por qué colocamos oferta, oferta? ¿Mande? Y si puede cambiar el pizarro, por favor. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Ok. ¿Por qué colocamos oferta relativamente, perdón? Oferta relativa mundial, oferta relativa mundial, OR sobre barra, ok. Al, el, entre, entre, OR y OR asterisco. Oferta relativa de la India y oferta relativa de Rusia. ¿Por qué? Ok. Les voy a dar un ejemplo para explicar por qué. Un ejemplo bien sencillo. Ejemplo, ejemplo, A mayúscula. Ok. Las cantidades, las cantidades producidas, producidas, en un precio relativo en libre intercambio, en un precio relativo en libre intercambio, que ni me voy a molestar darle un nombre, son las siguientes. Así de fácil es el ejemplo. Son las siguientes. Ok. Entonces, tenemos Q sub C igual a 10, Q sub X igual a 20, Q sub C asterisco es igual a 20 y Q sub X asterisco es igual a 10. Ok. Calcula, calcula, calcula las cantidades, cantidades relativas, relativas. Ok. Entonces, lo que quiero que calculemos es Q sub C sobre Q sub X, punto y coma, Q sub C asterisco sobre Q sub X asterisco, punto y coma, y Q sub C más Q sub C asterisco sobre Q sub X asterisco. Como le dije a Rubén, lo vamos a abreviar Q sub C sobre barra, Q sub X sobre barra. Ok. Entonces, no lo expliqué en clase, pero creo que yo lo expliqué en semestres pasados. Cualquier abreviación que yo use aquí, ustedes pueden usarlo en el examen. Normalmente, en el examen pongo el nombre completo de lo que quiero y la abreviación que prefiero, pero no, no. Pueden sacar sus propias abreviaciones con tal de que yo las entienda. Déjenme borrar aquí. Oh, déjenme borrar, 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 borrar. Profesor, ¿de qué ejemplo? ¿En precio? ¿En precio? Ok. Dos personas hablaron. ¿Quién primero? Ok. Dale, Lee. Ya escogió Lady. Dale, Lee. ¿Qué dice? Dale, ¿cuál es el precio con precio? Precio relativo. Ok. En libre intercambio. Ni me voy a molestar en ponerlo. Eso no es lo más importante. Ok. Nada más en cierto precio relativo es su C. Ok. Entonces, vamos a ver. Órale. Q sub C. Ya me mojé. Ya me mojé con este corte. Como dijo Luis Miguel Larga. Ok. Ok. No, 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 no. No se acuerdan de la serie. ¿No la vieron? Sí. Estuvo en Netflix, ¿no? Sí, sí. Ok. Q sub C sobre Q sub X. Ok. Lady, escoge a alguien súper bueno en matemáticas. Palomo. Palomo. Q sub C sobre Q sub X, ¿qué me da? Un ley. Bueno, 10 entre 20, que es un medio. Sí. 10 entre 20, que es un medio. Noten, esto es tan fácil que Palomo se brincó en ese par. Así de fácil. Ok. Palomo. Escoge a alguien muy bueno en matemáticas. Perales. Perales. Q sub C asterisco sobre Q sub X asterisco. ¿Es igual a qué? Q sub C asterisco sobre Q sub X asterisco. Q sub X asterisco. ¿Es igual a qué? A dos. Sí. 20 sobre 10 es igual a dos. Perales, escoge a una persona. Alguien que le encantan las fracciones. Tarta. ¿Quién? Sara. Sara Sofía. Ok, dale Sara Sofía. ¿Qué es? En decimal. ¿Dónde? En fracción o en decimal. Yo creo que no le gustan las fracciones en decimal. Ok. No sé Sara Sofía. Déjame escribirle. Q sub C más Q sub C asterisco sobre Q sub X más Q sub X asterisco. Ok. Eso sería, ¿qué? Primero sustituye a Sara Sofía. Sería 10 más 20. 10 más 20 sobre. 20 más 10. 20 más 10. 10 más 20 Sara Sofía. Tenta. 20 más 10. 30. Sí. Y 30 sobre 30. Uno. Uno. Ok. El uno está entre el un medio y dos. Cuando son cantidades relativas, terminas con una oferta relativa mundial que está entre las dos curvas de oferta relativa para cualquier precio. Por eso, por eso, por eso, yo sé que muchos de ustedes como Rubén inmediatamente entendieron que esa curva iba en medio, pero algunos de ustedes no. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar si me brinco la explicación? Exacto, porque no van a levantar la mano y preguntar. No van a levantar. Es peor en posgrado. ¿Entendieron? Ajá. Y no entienden. O sea, aunque hayan entendido, se los voy a explicar. Porque sí, no entienden. Ok. Entonces, conmigo no se apenen. O sea, sí pregunten. Pero normalmente eso es lo que pasa en nuestros cursos. Se quedan con la duda. Ok. Ejemplo 1B. Ejemplo 1B. Determina. Determina. El patrón comercial. Determina el patrón comercial. Ok. Entonces, en el modelo ricardiano, ¿cómo determinamos el patrón comercial? ¿Con base a qué se da el patrón comercial? ¿Con base a qué? Dale, por favor, Sara Sofía. Escoge a la persona que siempre te escoge. Porque Sara es muy popular. Siempre lo dice. ¿Eh? Perales. Ok. Perales. Ok. Dale, Perales. ¿Con base a qué? A la... No, la ventaja comparativa. Muy bien. Ventaja comparativa. Para establecer quién tiene ventaja comparativa en qué bien, ¿qué tenemos que examinar? Perales escoge a una persona. Axel. Axel. ¿Qué tenemos que comparar para ver quién tiene ventaja comparativa en cuál bien? Comparativa de cada país. No. A ver, Axel. Escoge a una persona. Ah, bueno. ¿Eh? Eugenio. Eugenio. ¿Los costos de oportunidad con...? Puedes hacerlo entre los costos de oportunidad de un país. Puedes hacer eso. Y creo que es lo que hice aquí. Entonces, déjenme un adorno. Es lo que hice. Entonces, lo que dijo Eugenio. También pueden comparar el costo de oportunidad con qué otra cosa, Eugenio. El precio relativo en... ¿Libre intercambio? Sí, libre intercambio. Son dos maneras de hacerlo. Ok. Pero tradicionalmente lo hicimos así. Entonces, así me voy a quedar. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, tengo... P sub C... Ay, no me quieren. P sub C sobre P sub X en autarquía. Y luego tengo P sub C asterisco sobre P sub X asterisco en autarquía. Y ahí tengo la gráfica, ¿verdad? Entonces, díganme, ¿cuál de los dos precios relativos es mayor? Dariana, escoge la persona más observadora del aula. La persona más fijada, que no se le va a ningún detalle. A blanco le salió otra cana hoy. Así, de fijada. Ya estoy. O sea, me hace que eres tú. Ok, Diego, dale. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Fíjate en la gráfica. El mayor... Era indiano. Sí. Sí, es indiano. Todavía no he muerto. Estamos en historia del pensamiento económico. Ok, entonces, P sub C sobre P sub X en autarquía. Es mayor a P sub C asterisco sobre P sub X asterisco. P sub X asterisco en autarquía. Disculpe, en falta de cafeína. Ceteris paribus. Entonces, los precios relativos en autarquía son iguales a qué. Acuérdense lo que dijo Eugenio. Diego, escoge a alguien que siempre se acuerda de lo que dice Eugenio. Axel. Axel, dale. Costo de oportunidad. Muy bien, fíjate, sí se acuerda. Costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Ok. De C. De C en autarquía. Ahí lo voy a poner así. Es mayor a... ¿Cómo lo puse aquí? Ah, no. Lo escribí así. Perdónenme. Falta de cafeína. Costo de oportunidad. De comida. En autarquía. Muy bien, fíjate eso. Costo de oportunidad de C. Es mayor. Al costo. De oportunidad. De C asterisco. Costo de oportunidad de comida en la India. Es mayor. Al costo de oportunidad de comida en Rusia. Entonces. Ceteris paribus. ¿Quién tiene ventaja comparativa. En la producción de comida. Allá, mero atrás. ¿Cómo te llamas? Tania. Tania, dale. Rusia. Rusia. Muy bien. Rusia. Rusia. Tiene. Ventaja. Comparativa. Vent comp. Es como lo voy a abreviar. Ventaja comparativa. En comida. No sé si ya lo habría abreviado así. ¿Lo abrevié así antes? Creo que sí. Pero si no, así se vale abreviar también. Algunos de ustedes en el parcial pusieron V, C. Eso también se vale. V, A. Ventaja absoluta. V, C. Ventaja comparativa. Ya entendí. Eso se vale. No se preocupa. Déjenme borrar aquí. Voy a querer dejar esa gráfica por una vuelta más. Ya sé que me gritan ahí en línea. Sí voy a cambiar el pintor. Sí lo voy a cambiar. Oigan, ¿se acuerdan de Carlos? El martes. ¿No se acuerdan? Sí. Sí. Sí, hombre. Ah, espérame. Tocando. Está bien. Sí. Tocando. 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 En autarquía. Y luego P sub X asterisco sobre P sub C asterisco en autarquía. OK. Entonces, Juan, escogí una persona. ¿Quién me ha preguntado? Tú dime la característica. A la persona que más te recuerde a mí. ¿Tú lo ves o tú ves a esa mujer o hombre y dices a Lorenzo? Carlos. Carlos. OK. Dale, Carlos. ¿Qué relación hay entre estos dos precios relativos? Ahora el de inglés menor. Muy bien, Carlos. Mi gemelo. OK. Senta disparos. Senta disparos. Carlos. Escoge a la persona que más te recuerde a Juan. Pero que no sea Juan. Es como el Face. Di que vas a salir a tomar, pero no digas que vas a salir a tomar. Es complicado. No es muy único. ¿Mande? Sí, que es complicado. Es único. Entonces, me gustaría decir. Te ayudo en vez porque hace mucho que no participa. Ah. OK. Entonces, ya. Cuidado. Están vigilando. OK. ¿Esto a qué se traduce? Costo de oportunidad de qué bien. ¿De textiles? Sí. Déjenme lo pongo aquí abajo para seguir el formato de este. A veces hay tres disparos. Costo de oportunidad de X. OK. Es menor al costo de oportunidad de X. Asterisco. OK. Muy bien. Y ahí. Escoge una persona. Una persona bastante única, como Juan. Hola. Vamos todos los únicos. Entonces, no son únicos. A Lady, por definición. OK. Entonces, dale, Lady. Ahí va. Ah, por definición. ¿Quién es el chilo? ¿Por qué le decías? Lady, dale. Ahí tengo que decir que tiene un chico comparativo, ¿verdad? En textiles, sí. Pues tiene el que está acá. No, el que está acá, el que está acá. ¿Cómo se llamaba? India. Sí, sí. Llamaba India. O en India. India tiene, tiene ventaja comparativa, ventaja comparativa en textiles. En textiles. OK. Muy bien. Muy, muy bien. OK. Entonces, el patrón de intercambio, entonces, va a ser el siguiente. Tengo India. Tengo Rusia. Acá de este otro lado. OK. Lady, escoge una persona. Alguien que le encanta este curso. Dariana. Dariana. Dale. India le va a exportar a Rusia, ¿qué? Textiles. OK. Muy bien. Entonces, voy a escribir aquí textiles. Textiles. X. A cambio de qué? De comida. Comida. Rusia le va a mandar comida. Comida. Se hace disco. Yo así pongo el patrón comercial. Lo pongo para que cualquier persona entienda lo que está pasando. OK. Es como cuando vas al doctor y te tienen que operar una pierna. ¿Por qué pides un plumón? Para que no se equivoque. Exacto. Le ponen esta pierna. Así. Eso lo recomienda un médico. O sea, sí. Sí, acuérdense. Especialmente si tienen que cortarle las piernas. Sí. Se ha posado, ¿eh? OK. Se ha posado. Sí. OK. Entonces, ya terminé la serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? ¿Algo que no hayan entendido? Allá en línea. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? ¿No? OK. Muy bien. Entonces, voy a volver a dibujar esta gráfica para mostrarles lo que está ocurriendo. Me voy a borrar aquí. Borro, borro, borro. Borro, borro, borro. ¿Sirve que practica? Ah, no. Espérenme. Es otro ejemplo. OK. Ejemplo no sé. Ejemplo. Ejemplo. No sé. Uy, están a punto de evitarme. Ya. Ahí está. OK. Entonces, ejemplo no sé. Entonces, India y Rusia se abren al libre intercambio. India y Rusia se abren al libre intercambio. Intercambio describe lo que les sucede, lo que les sucede a los precios relativos e intensidades. E intensidades. OK. Entonces, primero voy a dibujar la gráfica. OK. Y luego, o bueno, les voy a dar a escoger. ¿Quieren cajitas primero o gráfica? Eugenio. ¿Qué quieres? ¿La gráfica o las cajitas? La gráfica. OK. OK. Entonces, eje vertical, eje horizontal. Eugenio escoge una persona que le encante graficar. Le encanta. No deja de graficar nunca. Diego. Diego, ¿qué pongo en los ejes? Pues, en el eje vertical serían los precios relativos. Sí. OK. En el eje vertical voy a poner P sub C sobre P sub X para mantener este formato. Y en el eje horizontal, Q sub C sobre barra sobre Q sub X sobre barra. Y cero en el origen. Escuché un gritito. ¿Qué pasó? OK. Vamos a suponer que la demanda relativa mundial es una recta con pendiente negativa. Y vamos a reproducir este escenario aquí. Entonces, tengo acá arribita y a la izquierda, OR. Antes de seguirle a OR a este disco, por favor, marquen el equilibrio. Q sub C sobre Q sub X en autarquía. ¿Pueden ver aquí abajo todos o no? Después, ven y acaba el paréntesis. O sea, solo hablado de Q sub C y ya. Yo tampoco. Pero, digo, efectivamente, este es el relativo de este en autarquía. OK. A ver. Entonces, déjenme. Pero pueden ver este, ¿verdad? Sí. OK. P sub C sobre P sub X en autarquía. Voy a tener esto en mente. OK. Acá la derechota. OR a este disco. OK. Voy a marcar el equilibrio. Q sub C asterisco sobre Q sub X asterisco en autarquía. Y el precio relativo en autarquía que le corresponde. P sub C asterisco sobre P sub X asterisco en autarquía. O sea, es un X. OK. Muy bien. Entonces, quiero. Me dan ganas de mover la pantalla para que vean. Pero si muevo la pantalla, todo esto se va a escondicionar. Es casi seguro. Disculpen. No tiene más que hago eso. OK. Y ahora, oferta relativa mundial. Dijimos que estaba en medio. OR mundial. Y aquí tengo P sub C sobre P sub X. Les voy a poner sobre barras a esos precios. Libre intercambio. Y aquí voy a tener Q sub C sobre barra sobre Q sub X sobre barra. Libre intercambio. OK. Entonces, ¿qué le pasa a los precios relativos cuando estos países se abran a libre intercambio? En autarquía tengo dos precios relativos diferentes. Cuando abro las fronteras al intercambio, ¿qué le va a pasar a P sub C sobre P sub X en autarquía? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Dale, por favor. Tania, escoge una persona. Asústala. OK. Qué bueno, Tania. Dale, dale. ¿Qué le va a pasar a este precio relativo en autarquía? Se reduce. Se reduce. Muy bien. Flechita para abajo. Ahí está. OK. Espera, les escoge una persona. Rubén. Rubén. OK. ¿Qué le pasa al precio relativo de comida en Rusia, Rubén? Aumenta. Aumenta. Flechita para arriba. OK. Y los precios relativos convergen en ese, en el de libre intercambio. Va a pasar algo similar con cantidades relativas. La cantidad relativa de comida en autarquía de la India aumenta a la cantidad relativa de comida en libre intercambio. La cantidad relativa de comida en Rusia en autarquía disminuye a la cantidad relativa de comida en libre intercambio. OK. 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 Muy bien. Entonces, con base a eso podemos describir lo que le pasa a las intensidades. La T sobre L o la L sobre T, como lo quieran expresar. Déjenme borrar aquí. Como ustedes pueden ver, esto no es difícil. Realmente estos modelos no son muy difíciles. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Se pueden enseñar, de hecho, en intro a la micro. Nada más que hay un problema. No hay tiempo. No tenemos tiempo para enseñarlo. Por eso se tienen que enseñar en un curso aparte. OK. Entonces, déjenme, nada más veo. Ahora sí, siguen las cajitas. OK. Entonces, India. India. A ver, déjenme ver. ¿Es un gráfico de la mano? ¿No ve? ¿O sigue siendo más? Es un gráfico de la mano de la mano. ¿Me está hablando? OK. Me está hablando. OK. Dale, Marisa. Es que parece que tienen, o sea, que están. ¿Qué, que tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Cuando les amarran la boca. Ahí, amordazados. ¿Qué pasó, Marisa? La gráfica, la gráfica 1A, víctima o la 1B. No, no tiene el número. ¿Qué le quieres poner? OK. Ya dijiste. Gráfica 1B. OK. Ahí quedó. OK. Muy bien. Entonces, déjenme mover esto para allá. OK. Entonces, ya tenemos eso. Qué bueno. Qué padre. Ahora vamos a hablar de India primero. Muy bien. OK. Ya vimos que P sub C sobre P sub X en autarquía disminuye. Disminuye. A P sub C sobre P sub X en lío intercambio. OK. Voy a voltear esto. Céteris paribus. P sub X sobre P sub C en autarquía aumenta a P sub X sobre P sub C en libre intercambio. Les pongo las sobre barritas para evitar más confusión todavía. OK. Lo volteé nada más por una razón. Vamos a volver a la gráfica de las intensidades y las curvas que utilizamos. Y la tenemos en este formato. X en el numerador. Nada más por eso. OK. Céteris paribus. Dado esto, ¿qué le pasa a W sobre R en autarquía? OK. ¿Qué le pasa? Aumenta o disminuye a W sobre R en libre intercambio. Marisa, escoge una persona. ¿Qué le pasa? Michelle. Michelle. Mándame mi cabezota. Mándame. Aumenta. Aumenta. Muy bien. Aumenta. W sobre R. Aumenta. Aumenta. Ah. W sobre R en libre intercambio. Lo voy a dejar así. No le voy a poner sobre barritas. OK. Aquí abajo, entre paréntesis. ¿Cómo sé que esa relación se va a dar? Michelle, escoge una persona. Miguel. 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 El precio de textiles está aumentando. ¿El precio relativo de textiles aumentó? ¿El salario relativo aumentó? ¿El R qué era? ¿El qué? R. OK. No necesariamente es un teorema. No, no. El Tierra. La R. ¿Qué? ¿El precio de la tierra? No. La renta por hectárea. ¿Qué teorema te dice que eso va a suceder? A ver, es que estaba pensando que el PX es el precio del textil. Estaba aumentando en comparación al precio de la comida y como el de textiles es intensivo en el trabajo, entonces va a aumentar el salario. Muy bien. ¿Qué teorema te dice que eso va a suceder? No me acuerdo cómo se llama el teorema. OK. Muy bien. Diste la explicación bien, pero nada más que diga el nombre del teorema. Escoge una persona que siempre se acuerda de los nombres. ¿Qué teorema te dice? ¿Qué teorema te dice? ¿Qué le va a pasar a...? Y déjame... Tengo espacio aquí. Déjenmele sigo acá. Déjenmele sigo acá. Acá. No, 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 no. Escoge a una persona. Alguien que no le haya tocado. Juan. Juan. Aumenta. Aumenta. Muy bien. Aumenta. Aumenta. Ah. T sobre L sub X en libre intercambio. Y T sobre L sub C en autarquía. ¿Qué le sucede? ¿Aumenta o disminuye? A T sobre L sub C. Sí. Muchas gracias. Y ahí está. Ok. Y T sobre L en autarquía de comida. ¿Qué le pasa? ¿Aumenta o disminuye? A T sobre L sub C en libre intercambio. ¿Qué le sucede? Sara, Sofía, escoge una persona. Eugenia. 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 Inténtalo otra vez. Muy bien. Aumenta. Si se equivocan nada más, intentan otra vez. Aumenta. Aumenta. A. Aumenta. Aumenta. T sobre L sub C en libre intercambio. ¿Cómo sabemos que eso va a suceder? ¿Qué efecto me dice que eso va a suceder? Dale, por favor. Axel, escoge una persona. Alguien que no le haya tocado. Busca esa persona. No te va a ver. ¿A quién? A todos los hombres. ¿A quién? Bueno, Diego. ¿Qué es? Ok. Diego, dale. Este, efectos de sustitución. Muy bien. Efectos de sustitución. Perfecto. Sustitución. Ok. Muy, muy bien. Y aquí voy a intentar dibujar la gráfica para la ingle. Aquí. Entonces, esta la voy a llamar la gráfica 2A. Ok. Entonces, la gráfica que muestra todo esto es la siguiente. Eje vertical y luego eje horizontal. Ok. Son dos ejes horizontales. Son dos ejes horizontales y un eje vertical. Les voy a ayudar. Cero va en el origen. Ok. Yair, para que se te quita el sueño. Que va en el eje vertical. El precio relativo. De hecho, W sobre R. Sí, W sobre R. Pero está bien. Es un precio relativo. Muy bien. ¿Dónde va ese precio relativo, Yair? Sí. Dijimos que a la izquierda. Y eso es arbitrario. No se lo van a sacar mal si lo ponen a la derecha. P sub X sobre P sub C. Ok, Yair, escoge una persona. Alguien que también tenga sueño. Dariana. Dariana. Ok, dale Dariana. Aquí a la derecha, ¿qué voy a poner? T sobre L. T sobre L. Muy bien. T sobre L. Ok. Entonces, Dariana, escoge una persona. No, vamos a hacerlo divertido. Dariana, escoge un lado. La derecha. Y ahora escoge a la persona. Eugenio. Eugenio. ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? ¿Qué curvas van aquí? No tienen un nombre propio. Las puedes escribir si quieres, pero no tienen un nombre propio. Independiente positivo. Sí, normalmente las dibujamos como rectas y que no crucen, ¿verdad? Porque no hay reversión de intensidades. Entonces, habíamos dicho que este iba a ser XX y este iba a ser CC. Ok. Y acérquenla lo más que puedan al origen. Ahí está. Ok. Eugenio, escoge una persona. Sara. Sara. ¿De este lado cuál curva va? Una positiva. ¿Hacia la izquierda? Sí, nada más que es, no es línea, es convexa. Y esa es la curva hasta que empezamos. O como dicen los matemáticos, cóncava hacia arriba. Nunca entendí eso. Ah, me están grabando. Ok. La gráfica 2A. Es que tengo miedo ahora que me agradan, que la gente lo vea y luego me agradan a la calle. Sabría yo desde el Sierra Madre y me agarran a golpes en la sesión. Yo estoy hacia arriba y me vean, cóncava por arriba. Y yo me voy a hacer eso. A mí, cóncava por arriba. Ok. Déjame borrarla aquí. Ahora sí, esta ya no la necesito. Déjame borrarla aquí. Borro, borro, borro. Borro, borro, borro. Borro, 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 borro. Borro, borro, borro. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a describir lo que sucede. Disculpen, borré eso un poquito prematuramente, pero como que ya no nos citamos. Entonces, voy a tener esto, P sub X sobre P sub C en autarquía. En autarquía. Ok. ¿Y qué dijimos que le pasaba al precio relativo de textiles? Ahí lo tenemos arriba. Diego. Precio relativo de textiles aumenta. Aumenta. Entonces, no voy para acá, ¿verdad? Entonces, esto es P sub X sobre P sub C en libre intercambio. Antes de hacer cualquier otra cosa, déjenme marcar la situación en autarquía. Subo y marco el salario relativo. W sobre R en autarquía. Y luego, ya me metí en problemas. Déjenme redibujo esto. Ya me metí en problemas conmigo. Ahí está. Corto aquí. Esto va a estar bien apretadito. Ok. Entonces, estos dos puntos. El primer punto va a ser, ok, T sobre L sub X en autarquía. El segundo punto va a ser, T sobre L sub C en autarquía. Ok. Disculpen. Hay mucho tráfico allá abajo. Lo bueno es que lo dibujé aquí y no allá. Además, gente lo puede ver. Ok. Si tienen alguna pregunta a la gráfica, nada más háganmela, ok. Ahora de aquí. P sub X sobre P sub C en libre intercambio. Subo y registro el salario relativo. Y aquí voy a tener T sobre L sub C en libre intercambio. Ahí está. Ok. ¿Alguna pregunta acerca de la gráfica? Está un poquito amontonada. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Antes de seguirle con Rusia, fíjense en la historia que contamos de las cajitas. P sub X sobre P sub se aumentó. ¿Aumentó sí o no aquí en la gráfica? Sí. Ok. Luego, ¿qué le pasó al salario relativo? También aumentó. Como aquí. Y luego, ¿qué le pasó a T sobre L en ambos procesos productivos? Aumentó. Entonces, todo concuerda con la historia. Ok. Ahora pasamos con Rusia. Déjame ver. Volte aquí. Rusia. Rusia. Anda muy serio, soy. Ahora, ¿qué pasó? Estamos en el tablón. Bueno. Ah, es cierto. Estamos en el tablón. Sobre Rusia. Ok. Entonces. P sub C asterisco sobre P sub X asterisco en autarquía. Aumentó. Aumenta. A P sub C asterisco sobre P sub X asterisco en libre intercambio. Ok. Déjenme quito los asteriscos y le pongo sobre barra. Ok. Ok. Ahí está. Entonces. Lo mismo. Ceteris faigus. No doble flecha. P sub X asterisco sobre P sub C asterisco en autarquía disminuye. Disminuye a P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra en libre intercambio. Ok. De ahí ustedes me dicen. Ceteris faigus. W asterisco sobre R asterisco en autarquía. ¿Qué va a pasar? Aumenta, disminuye o se queda igual a W sobre R en libre intercambio. ¿Qué le pasa? Leidy, escoge una persona. Una persona que siempre te escoge. Nadie te escoge. Palomo. Todavía dale, Palomo. Eso tiene que disminuir. Disminuye. Muy bien. Disminuye. Disminuye. Ah, eso. Palomo, ¿cómo sabes? ¿Cómo se llama el teorema? Estorper salvo. Puedes dar la explicación que dio Miguel o puedes nada más poner teorema. Estorper. Samuelson. Estorper Samuelson. Ok. Entonces, le voy a seguir. Senta disparidos, puntos suspensivos. Allá, en el primer pintarrón. Ok. Pero antes de eso, ya termina una serie de pintarrones. Gente en línea, gente aquí. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Algo que no hayan entendido. No es complicado el modelo, pero sí tiene muchos componentes y uno se puede enfocar en varios puntos de vista. Entonces, el drama, drama más famoso de Hexher Olin sucede después de todo esto. Sucede después de todo esto. Y la historia realmente es muy corta en ese drama. También por eso es tan famoso. Ok. Entonces, Ceteris Paribus continúa. Y déjenme los que digo como allá en la India. Ok. Entonces, T asterisco sobre Y asterisco. Sub X autarquía. ¿Qué le pasa? ¿Aumenta o disminuye? Este, Palomo. Escoge una persona. La persona que siempre te escoge. O no, va a ser lo divertido. La persona que más quieras en esta aula. ¿Quieres a todos o qué? ¿A quién? ¿A quién? Dariana. Dariana, dale. Inténtalo otra vez. Aumenta. Muy bien. Aumenta. A. T asterisco sobre L asterisco. Sub X en libre intercambio. Ok. Dariana, escoge a la persona que más quieras. Debe haber hecho esto el 15. Pero bueno. Tenemos examen. Dale. Lady. ¿Qué dibujo de ella? No, veas tus apuntes. Ah, sí, cierto, perdón. Ahora, T asterisco sobre L asterisco de T aumenta A. T asterisco sobre L asterisco de C de libre intercambio. Sí. T asterisco sobre L asterisco sub C en autarquía aumenta A. T asterisco sobre L asterisco sub C en libre intercambio. Ok. Lady, escoge una persona. Una persona bien fijada. Se fijan todo. Tu peinado, tus aretes, tus pantallas de mezclilla, todo. Tu cubrebocas. Dale. Si tu maquillaje va con tu cubrebocas. ¿Se han visto eso, verdad? No. Hay mujeres que usan cubrebocas y luego se maquillan según el color del cubrebocas. Y es increíble trabajo. ¿Quién? Perales. Perales. Ok. Dale, Perales. Entonces, este. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. ¿Cómo sabes que esto sucede? ¿Qué efecto te dice que eso sucede? El efecto sustitución. Muy bien. El efecto sustitución. Profe. Perdón. ¿Puedo cambiar el pizarrón, por favor? Sí. No tienes que pedir perdón. No te preocupes. Ahí está. Ok. Ya tenemos eso que va. No, qué padre. Ok. Ahora vamos a dibujar la gráfica. Entonces, tengo eje vertical común. Y tengo dos ejes horizontales. Ok. A ver cómo nos va. Sí. Como que está muy alto. Ah, ya me acordé. No puedo hacer eso. Déjenme borrar aquí. Ok. Ok. Me lo pongo acá. Sí, porque luego los compañeros no pueden ver bien a ver qué sucede. Ok. Déjenme borrar. Por favor. Ya. Sirve que luego no se ve bien. Entonces, eje vertical común. Y dos ejes horizontales. Cero en el origen. Ok. ¿Qué pongo en el eje vertical? Acá. En el vertical. Sí. W asterisco sobre R asterisco. ¿Qué pongo en el eje horizontal izquierdo, Juan? ¿Qué pongo en el eje vertical? No, es que pongo en el eje. No te fijas en los apuntes. Puedes fijarte en el pintarrón. ¿En el eje izquierdo? Sí. 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 P sub X sobre P sub. Sí. Nada más te faltaron los asteriscos. Pero sí. P sub X asterisco sobre P sub C asterisco. ¿Y en el eje derecho, Juan? Sí. De asterisco sobre el asterisco. Díganlo así porque si no, lo van a escribir sin asterisco y se van a confundir. ¿Ok? Ok. Juan, escogí una persona. Primero, escogí un lado y luego escogí una persona. ¿Qué? Ok. Escoge a la persona. ¿A mi qué? Michelle. Ah, pues el escritor está a mi izquierda. Perfecto. No, era cualquier persona. A ver, Michelle. Ok. Michelle. Ok. A la izquierda, ¿qué va? La culpa es el personal. Sí. Vamos a dibujar eso. Sí. No, no, no. SS asterisco. Ok. ¿Y a la derecha, qué va, Michelle? Las curvas de la identidad. Sí. Puedes llamarlas así. La SS asterisco, la XX asterisco. Entonces, XX asterisco, SS asterisco. Y aquí voy a tener que tener cuidado porque, no sé por qué termino así, pero bueno. Gráfica 2B. Ok, entonces, voy a empezar ya para no meterme en broncas. Déjenme alargar este aquí un poquito más. P sub X asterisco sobre P sub C asterisco. Ok. Aquí voy a poner P sub X asterisco sobre P sub C asterisco en autarquía. Y ahora sí, para no meterme en broncas, subo inmediatamente y marco W asterisco sobre R asterisco en autarquía. Corto aquí las dos curvas, ok, marco los puntos. Aquí voy a tener P sobre L sub X, T asterisco, perdónenme, que les dije que no se los olvidara y se me olvida a mí. Te asterisco sobre, ¿qué fue eso? ¿Alguien estornudó? No. No me mientas. ¿Alguien estornudó? No. Ah, ok. No estoy volteando, no estoy acusando a nadie. Ok, a ver, déjenme, ¿cuál es la duda? Bueno, a lo que estoy viendo en las cajitas, tenemos que el nivel de intercambio, los reglas relativos que van a estar a la, bueno, en este caso a la derecha. ¿Qué va a disminuir? No, va a aumentar, porque acuérdate que de aquí para allá se aumentó. Está al revés la gráfica. Está en la cajita. Pero en la cajita allá de Rusia le pusimos que iba a ir. Ah, sí, muchas gracias. No quería meterme en broncas, me metí, pero Palomón me salvó. ¿Pero no era necesario borrarlo? Más cosas, no explica menos el número. No, se tiene que borrar. Se tiene que borrar. Se tiene que borrar. No, yo no, no soy de esos problemas. No, bórrenle. No. P sub x asterisco sobre p sub c asterisco en autarquía. Con mi profe de matemáticas para economía. No estaba enseñando econometría, perdón, el profe. Y después de una hora de lección, ah, caray, ah, caray, bueno, cambian todas las lambdas por omegas. Y les siguió. Y no les voy a decir lo que pensé en ese momento. Ok, entonces vamos a registrar todo. Subo para arriba, como decimos los doctores en economía. Ese es ese asterisco. Me haciéndome un momento en broncas. Espérenme, hoy no es mi día para graficar. Más para acá. P sub x asterisco sobre p sub c asterisco en autarquía. Ahora sí subo. Ahí está. Me voy para acá. Yes. W asterisco sobre r asterisco en autarquía. Y ya, corto las dos cubos. Y ahora sí. Bajo. Y esta va a ser. T sobre L. Sub x a autarquía. Y esta va a ser. T sobre L asterisco asterisco. Perdón, esta también tiene asterisco. T asterisco sobre L asterisco. Sub x en autarquía. Y esta va a ser. T asterisco sobre L asterisco en libre intercambio. Ok. Perdónenme. No. Es no sé qué me. Yo sé lo que me está pasando. Ahorita les explico lo que me está pasando. ¿De reina? No. No. Y no estoy enamorado tampoco. Ok. Entonces, sub x. Sub x. Perdón. Sub x autarquía. Y esta sub x autarquía. Disculpen. Ok. Ahora sí. Vamos a ver lo que sucede cuando nos vamos a autarquía libre intercambio. Como dijo Paloma, el precio relativo disminuye. Mándatame. ¿Por qué aumenta y no disminuye? Va a disminuir. Ahorita. Ya dice que aumenta. Las cajitas. Las cajitas. Aumenta. Disminuye, es cierto. Disculpen. ¿Quién dijo que aumentaba? No. Y yo te corregí y estaba mal. Sí. Disculpenme. Disculpen. Es que mañana salgo de la ciudad y no me gusta viajar. Y luego, para acabar de fregar, voy a la convención de idiomas de Monterrey. Mejor conocido como el aeropuerto. Sí. Me voy a la convención de los COVIDiomas. Entonces, si ando todo nervioso. Se me va a pegar el COVID y todo. Ok. Ahora, ya disminuye. Ya arreglamos todo. Ah, qué bueno. Ahora sí, el precio relativo de textiles disminuye a P sub X sobre barra, sobre P sub C sobre barra, en libre intercambio. Voy a registrar el salario relativo. Este es W sobre R en libre intercambio. Y ahora corto aquí. Déjenme borro estos puntitos que había puesto. Borro y reconstruí. Ok, ahora sí, todos ponen changuitos, porque esto se va a poner bien cochino. Ok. Bajo. Y aquí voy a marcar T asterisco sobre L asterisco sub X en libre intercambio. Y aquí le saco la vuelta. Y aquí voy a marcar T asterisco sobre L asterisco sub C en libre intercambio. Ok. Es lo que estamos viendo en la grava. Muchas gracias por su paciencia, muchas veces allá por la paciencia en línea. Es una borroquilla. Y aquí vamos a seguir. Una borro, borro, borro. Borro, borro, borro. Y sí, me falta cafeína. Me falta cafeína. Siempre me falta cafeína. Nada más que no puedo tomar tanto café. El doctor me lo prohibió. Porque tengo problemas de sueño. Sí, sí. Ok. Entonces, ok. Modelo Hexger o Lean, igualdad de precios. Pues déjame nada más veo. Este era el inciso. Perdón. Perdón, perdón. Sí, no. Venga, ahorita me ubico. Este es el C. Este es el B, cambian precios. Este es C. Este, igualdad de precios. Igualdad de precios. Igualdad de precios. Ok. Entonces, un supuesto clave. Un supuesto clave del modelo, del modelo. Hexger o Lean es que ambos países, ambos países tienen, tienen el mismo nivel tecnológico. Tecnológico. Cuando estemos resumiendo y viendo la evidencia en torno al modelo Hexger o Lean, vamos a repasar todos los supuestos. Entonces, la razón por la cual se supone tanta homogeneidad. Suponemos que indios y rusos son clones. Suponemos que ambos países producen ambos bienes. Suponemos que ambos países tienen el mismo nivel tecnológico. Suponemos competencia perfecta en todos los mercados. Es para simplificar todo y nada más enfocarnos en el impacto distributivo del comercio exterior. Simplificas todo para enfocarte nada más en una pregunta. Entonces, uno de los supuestos claves es que tienen el mismo nivel tecnológico. Ahora, fíjense. Este supuesto es más específico todavía. Formalmente, suponemos que ambos países, ambos países tienen la misma tecnología, la misma tecnología. Eso ya lo había dicho, pero específicamente linealmente, linealmente. Homogénea, homogénea. ¿Quién ha escuchado este término antes, tecnología linealmente homogénea? Casi nadie. Yo tampoco, para ser sincero, hasta que llegué al posgrado. Pero sí han visto este tipo de tecnología en micro dosis. Nada más que nunca les avisaron lo que era. Sí lo han visto. No es un concepto muy, muy, muy difícil de entender. Ok. En estos ejemplos, en estos ejemplos, ejemplos, ejemplos. Q sub C sobre Q sub X es menor a Q sub C asterisco sobre Q sub X asterisco para cualquier precio relativo de textiles o de comida. P sub C sobre P sub X en libre intercambio. Ok. Supongamos, nada más para simplificar este ejemplo. Supongamos que eso se debe, eso se debe a que Q sub C es menor a Q sub C asterisco. No sé quién se confundió un poquito aquí. Me habló de la cantidad de comida y no de la cantidad de la cantidad de comida. Ahora sí, vamos a enfocarnos nada más en esto para dibujar listo cuantos. Ok. La gráfica muestra lo que sucede. Ah, sí. Perdóname. Gracias. Eso sí es una constante, no se debe a mi vida. Así siempre se me chispotea. Ok. La gráfica, déjenme, ok. Eso nos permite, eso nos permite, nos permite dibujar las isocuantas en una gráfica. ¿Las dos isocuantas en una gráfica? Sí, no sé qué le echaron al café ese día que escribió lo siguiente. La gráfica muestra lo que sucede en Anifel isocuanta. Déjenme borrar aquí. Sí, necesariamente elegante. Ok. Entonces, tengo eje vertical, eje horizontal, cero en el origen. Voy a dibujar un isocuanta. Hagan memoria. Intro a la micro. Este, micro dos. ¿Qué va en los ejes? Diego, escoge una persona que le encantó. Intro a la micro. Fue la mejor experiencia de su vida. ¿A quién está? La ley. La ley. Dale. ¿Qué va, qué va en los ejes? La verdad es que no me acuerdo y diría que es peico, pero no me sé. No, eso sería oferta o demanda, ¿verdad? Escoge una persona. Es un isocuanta. Perales. Perales. Yo no sé qué es isocuanta, la verdad. Ok. Es simple. Sí, eso es lo que está asociado, porque es casi seguro que viste una. Por lo menos una la viste. Perales, escoge una persona. La persona más isocuántica de Laura. Bueno, no sé qué es cuántica. No, bueno, la persona más introspectiva de Laura, dale. ¿Sabes qué es introspectivo? ¿Quién sí sabe lo que es introspectivo? Marisa, ¿qué es introspectivo? Bueno, entiendo que no te interesa. Es como que te analizas. Exacto. Una persona muy introspectiva. Yo tenía una compañera de oficina en posgrado que no era de economía, que era muy introspectiva. Entonces, estábamos calificando exámenes, por ejemplo. Y en un momento, recuerdo, estábamos calificando exámenes finales y voltea hacia mí. Lorenzo. ¿Existimos? Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Ok, Jair, ¿qué van los ejes de un isocuánta? ¿Cantidades? ¿De? Pues, de un tanto de... Háganla como, Jair. Cantidades. ¿De? ¿De? No de C y de X, sino de insumos. Entonces, aquí voy a poner arriba. Literalmente voy a poner TC, TC asterisco. Y acá abajo voy a poner L sub C, L sub C asterisco. Ok. Un isocuánta es como una curva de indiferencia. Te dice todas las combinaciones de insumos que producen X cantidad del bien. Entonces, aquí voy a poner... Pongan changuitos. Entonces, lo que voy a hacer es voy a hacer trampa. Primero, voy a poner una recta con pendiente positiva. Esa no es isocuánta. Nada más espérenme para ti. Luego voy a dibujar la primera isocuánta. Voy a poner un punto aquí. Este va a ser Q sub C. Luego voy a poner... ¿Qué pasó? Alguien gritó. Ok, voy a poner un punto acá. Este va a ser... Q sub C asterisco. Ok. Y ahora sí. Lo hice fuera de orden porque nada más me quedé pensando en las circunstancias. Primero, voy a marcar las cantidades. T sub C. Perdón, L sub C. L sub C. T sub C. Y acá, marco. L sub C asterisco. L sub C asterisco. T sub C asterisco. Ok. Entonces, son linealmente homogéneas por una razón. Cuando enfrentan el mismo precio relativo, la isocuanta india y la isocuanta rusa, ok, van a tener la misma pendiente en el punto de optimización. Entonces, déjenme lo pongo con un marcador azul. La recta tangencial a este punto, ok, va a tener una pendiente. ¿Dónde pongo la pendiente para que no estore? Este, déjenme extirme esto un poquito más. Y déjenme mover su monigote acá abajo. Ustedes no tienen que hacer esto, yo sí. Cúchate el pérdico. Cállate. No, cállate. Tenemos términos y terminamos la clase. Y esta pendiente tangencial es isocuanta. Extiendo aquí, extiendo acá. Ahora, ambas tienen una pendiente igual a menos uno que multiplica W sobre R en libre intercambio. Linealmente homogéneas. Esa es la tecnología. Lo han visto. Nada es que nadie les avisó. ¿Y una isocuanta perales es eso? Es una curva que te dice la combinación de insumos tal que produces la misma cantidad. Y su igual cuanta cantidad. Ok, voy a dejar esto por un ratito mientras borro lo demás. Gente en línea, les agradezco su paciencia. Gente aquí, muchas gracias por su paciencia. Y nos vemos un ratito allá en historia. Mande maiza. ¿Eso se debe a que Q sub 3 menor a Q sub 3 asterisco? Hablando de su examen. Hoy califico la página 3. Todavía no llego a la página 4 que tiene el error que señaló Carlos. Cuando llegue a la página 4, les voy a echar un vistazo a todas sus respuestas y voy a decidir qué hacer. Porque dado el error, ustedes pudieron haber contestado todo tipo de cosas. Y técnicamente ustedes no tienen la culpa de cualquier inconsistencia que haya vivido. Entonces yo les informo. Para el jueves espero ya tener sus resultados. Esa es la espera. Si no fuera por el viaje a la Ciudad de México, para el martes. Para el martes. ¿El martes cuando te caen ustedes tendremos la cuenta ya o no? No. Vale, no. Yo no soy de esos, no. Yo no soy de esos profesores. No, porque de nada sirve tener la clase.